Al fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después Y fue una casualidad, volvernos a encontrar Por esas calles, perdidas de aquel tiempo Ay, la lluvia de la tarde, perdida en el silencio Nos encontraron todos llorando Y pude a ver en mis ojos, ver lo que en tu alma Dejaron al pasar los años No pude hacer más nada, tu vida no es la misma Porque tuvo que haber olvidado Porque hay tanta distancia, en donde no hay distancia Si te puedo tener conmigo No podría agradecerle a la vida Que algún día yo pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste ¿Cómo te sientes, Bogotá? ¡Ahhh! ¡Ahhh!